¡Ay, ver, volgas! ¡Cántale! ¡Cántale bonito! ¡Fernay Torres y que viva el Caquetá! Soy del sur de mi Colombia, ganadero por descendencia Mi honor es ser caqueteño, mi patria chica es Florencia Y duele a diar que le duela, no niego mi procedencia Donde quiera que me muevo, todo el mundo me respeta Ando en mis carros blindados, y pa' volar a avionetas Mis escoltas bien armados, pa' quien conmigo se meta La vida me ha dado de todo, soy un grande ganadero Los caballos y el ganado, abundan en mis potreros Sin darle un peso a nadie, soy hombre honrado y sincero Mi amigo Gustavo y Sandrita, ahí vamos Las mujeres y el dinero son mi gran debilidad A toditas las prefiero, no me importan los demás El dinero es el poder, y ella es mi felicidad Donde quiera que me muevo, todo el mundo me respeta Ando en mis carros blindados, y pa' volar a avionetas Mis escoltas bien armados, pa' quien conmigo se meta La vida me ha dado de todo, soy un grande ganadero Los caballos y el ganado, abundan en mis potreros Sin quitarle un peso a nadie, soy hombre honrado y sincero Oh 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 Gracias.